Salve, frente a las cámaras de mi compa Paco, esto ya por nombre de gente del 4, saludo para mi compa Francisco Soto, y échale compa Benquín Venimos a dejar claro que aquí andamos cero en uno, ardiente con la empresa Seguimos el movimiento y si se trata de accionar, usamos la inteligencia Patrullándola por un amor con los blancos, siempre no verán pasar, heredas y los ranchos Somos gente de un señón, armando ese crucigrama, lleva por número el 4 Tres hermanos, una empresa a la cual pertenecemos, super firme estaremos El cuajo, chigo y pelón, albergazo pa' la acción, cuida muy bien el terreno La reforma por el valle del corazón, ropa, tierra, libertad, todo bien ahí nos movemos Siempre en uno y al millón, estamos con el viejón, ese que porta el sombrero Comandante soy, me dice pelón, y mi nombre pasa desapercibido Los caballos, mi pasión, mi esposa, mi adoración Soy el chigo y pa' chambiar soy decidido Yo soy la mano derecha del señor Secretario, no por nada me nombro Por apodo soy el cuajo, pieza clave en el equipo Si se trata de andar en franco, vamos a tirar el ron De Quil hasta Costa Rica, pero todo tranquilo Y aquí somos de rancón, siempre al 100 con la familia Nomás se mira, pasa la loba blanca Armando final las brechas, número por respalda Siempre andamos al tirante y bien pilas a la horta Para lo que el jefe manda Comandante soy, me dice pelón Y mi nombre pasa desapercibido Los caballos, mi pasión, mi esposa, mi adoración Soy el chigo y pa' chambiar soy decidido Yo soy la mano derecha del señor Secretario, no por nada me nombro Por apodo soy el cuajo, pieza clave en el equipo ¡Gracias por ver el video!